Señoras y señores, ya estamos con los 10 mejores goles. Créanlo, han llegado. Y mire si no, a Ezequiel Labessi, el argentino, jugando para el Paris Saint-Germain, el pase, el pase de Zlatan Ibraimovic. Increíble. Lindo color de la bola. El 70% del gol. Él dice que está en un buen momento porque mejoró desde lo psicológico y lo declaró. ¿Ibraimovic? Sí, no, Labessi. Y es muy importante. Estaba muy mal psicológicamente. Se ve que no estaba tan bien, Puente. Ahí está. Gol. Me gusta como define. Era frente al Bastián. Ahí está, el taco. El taco es clave, ¿no? Para una definición que después, por supuesto. Y no lo deja ni pensar. Suma. Exacto. El número 9. Junior de un lado, millonario del otro. Barranquilla, Bogotá. Uno de los clásicos del fútbol. Colombia. Viene la finta hacia adentro y con el botín zurdo, como más le guste. Tres dedos, dos dedos, lo que sea. Maia Candelo pone el gol para millonarios. Fíjese, engancha. ¿Quién sabe con cuántos dedos le pega? ¿Qué le vamos a apuntar? Vamos a decir... Espera, ya le digo. A ver. Ahí está. Pimba. No, ahí le pega con... Dos y medio mínimo. Con cuatro, ¿eh? Pues mejor me voy al puesto número 8 para presentarles a Oribe Peralta. Fíjate, Adri. Mirá, Ari, qué definición. Puesto número 8, porque además eran el mismísimo Azteca. Contra el América y con victoria para el Santos Laguna por 4-2. Fíjate cómo sacó la marca de encima. Qué pisada astuta. Hay que saber sacarse las marcas de encima. ¿Qué le parece? Después de Arcate. Escúcheme, el Santos Laguna está muy bien en la Bristol Libertadores. Sí, miren este gol. Anilo Altingtop. Qué bien lo dijo. Para el Augsburgo, frente al Borussia Mönchengladbach. Ah, pero... Gana en Astucia. Menos mal que le tocó a usted. Yo me he hecho un asnudo. El partido ahora estaba 1-1. Después el Augsburgo iba a terminar ganando por dos. No sé qué piensan ustedes. Medio flojeli, ¿no? Ya estamos en el puesto 7 y este tampoco es un gol. Pero al comité le gustó la impronta de Altingtop. Me gustaría saber los nombres del comité. Bueno. No, no. El número 6, Independiente del Valle, que pegó un batacazo en su victoria sobre los cariocas de Botafogo. Junior Sertosa. Gran gol para una victoria enorme por la Bristol Libertadores. En el mismo grupo de San Lorenzo de Almagro, Unión Española. Está mojada la cancha, ¿no? Pesada, bola pesada. Me voy al puesto número 5 con Luis Escalada. Fijate lo que hizo. Tiene un poquito de lujo, ¿no? Ah, está sin gola. Además hizo dos goles, Adri. Este fue uno. Un gran remate allí en el grupo 7 de la Bristol Libertadores para ML. Que superó 2-1 a León de México. Luis Escalada con dos goles. Pero aquí destacamos esta participación. ¡Qué lindo! Por atención porque nos acercamos de un poquito al podio. Esta es la frontera. Lo vamos a ver a Oribe Peralta, hombre del Santos Laguna, frente a Lanzuategui. Esto en el marco de la Bristol Libertadores. Fíjese este gol, Puente, por favor. Lo que veo que arranca en su propio campo el Santos Laguna, que va tocando corto, armónico. Y llega todos toques, algunos de primera. Sí. En el marco de la Bristol Libertadores. En el equipo le dije que anda muy bien el Santos Laguna. Lo estoy siguiendo. Santos Laguna-Lanzuategui. Sí. Partido que iba a terminar igualado. mérito del juego conjunto. Ninguna espectacularidad, pero la comunión, la jugada todavía, es lo que hace a la diferencia. El puesto número 3, nos vamos a la segunda división del fútbol argentino. Y es este gol de Atlético Tucumán, de Diego Jara, visitando el instituto y empatando sobre la hora. Pero más allá de esto, con ojos en la nuca, una ponta en Córdoba para poner el dosador. Golazo. Kazaka, 18. Gritó el relator cordobés. Esto ya es fodio, ¿no? Esto es fodio, es el número 3. Nada que hacer para el golero, que le había entrado. Bueno, voy con el número 2. Venga. Atención, Puente. A ver. Te va a gustar. Sebastián Ked. Fíjate la que hace, jugando para el Dortmund, para el Borussia Dortmund, ante el Friburgo. Gol. Gol. Único tanto del partido, pero qué más. Vale por dos, vale por dos. Inútil la estirada, opine Donatucci, del portero Oliver Baumann. Aquí va. Yo creo que ni se imaginaba, ¿no? ¿Y ahí? Fíjate. Un poquito más adelante, un poquito. Qué triangulación a velocidad, ¿no? Mirá, qué lindo. Nunca bajan la velocidad. Intentó el arquero, pero fue imposible. A cargo de Sebastián Ked. Alemán, puesto número 2. Otra vez. Qué lindo que es ver la trayectoria de la pelota. Qué lejos le quedó algo lejos. Mucha expectativa por el primero, por el primero de esta secuencia. A ver, este es el mejor. John Biafara. Ah, sí. Lanús frente al Deportivo Cali. Empezaba a darse vuelta a la historia con esta acción. Uy, qué bueno. Qué tremendo. Esto es de anoche mismo. Sí, sí, sí. Está fresquito este gol todavía. Golazo de Biafara. El Deportivo Cali iba a dar vueltas frente a Lanús y así presentaba sus credenciales, ¿no? Golazo, además. Yo creo que lo emocional cuenta acá, suma un punto. Digo, Copa Libertadores. Una duda. Entre la eliminación y la clasificación, alguien que se anima a pegarle como lo hace Biafara, me parece que eso va cerrando un poco la elección. Sí.